Cuando hablamos de nutrir, cuando hablamos de edificar, cuando hablamos de aprender al mismo tiempo que se disfruta, estamos hablando de al ritmo de la noche. Y es que nosotros nos preocupamos siempre por traerles un programa lleno de calidad e información. Así que mientras tanto, veamos que nos tiene preparado producción en este reportaje especial. Adelante. Se encuentra en la costa atlántica del centro de África, limita al norte con la República Centroafricana y Camerún, al oeste con Gabón, al sur con Angola y al sureste con la República Democrática del Congo. El país cuenta con una relativamente escasa zona litoral, en la que se encuentra la segunda ciudad más importante del mismo, Point Noir. Por otra parte, los territorios al norte de Brazzaville, la capital, se encuentran dominados por amplias extensiones selváticas. Desde que el país se encuentra localizado sobre el Ecuador, el clima es consistente durante todo el año. Una temperatura promedio de 24 grados centígrados durante el día y entre 16 y 19 grados centígrados durante la noche. Así como una industria depende en una gran medida de los hidrocarburos. La mayoría de la población vive de la agricultura. Sin embargo, la economía del país también depende de la exportación de petróleo, madera, potasa, zinc, uranio, cobre, fosfato y gas natural. La moneda es el franco. Y por supuesto, los dos pilares de las exportaciones son madera y petróleo. Con esto, el país se caracteriza por una baja densidad de población, que además concentra un 85% en las áreas urbanas del suroeste. Solo entre las dos grandes ciudades, Brazadil y Point Nori, vive la mitad de la población del país. Lo que provoca que el porcentaje de población urbana residente en el país sea alto, dejando el resto del territorio prácticamente deshabilitado y ocupado por la selva ecuatorial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!